Empezando el año, el primer mes, en enero ya pudiéramos tener esta parte. ¿Por qué? Porque tiene que ser una modificación, tenemos que hacer un manual de funciones, la justificación del por qué, se tiene que hacer esta adecuación. Yo ya no estoy ocupando varias plazas que se me han desocupado, no la estoy ocupando, ¿por qué? Porque lo que pretendemos es precisamente ya hacer ese ahorro, adelgazar la nómina. ¿Han hecho una cuantificación hasta ahorita de cuánto se han ahorrado? Todavía no tenemos, ha sido muy poco como les comento.